Buenos días, amigos televidentes de Variedad Sabatina TV. En esta ocasión le preguntaremos a las personas que si alguna vez lo han puesto de mojiganga y qué significa la palabra mojiganga. Esperamos que les guste la checha del día. Amiguito, ¿alguna vez lo han puesto de mojiganga? No, gracias a Dios que no. ¿Qué es mojiganga? Cuando lo cogen a uno, se relajan. ¿Alguna vez lo han puesto de mojiganga? Está bien, yo estoy conmigo. ¿Y el poco de la yaroba ahí? ¿Has puesto a usted de mojiganga? Si alguna vez lo han puesto de mojiganga. ¿Qué significa mojiganga? ¿Qué significa mojiganga? De mucho aspecto. Esperando, alguien me deja esperando. De mucho aspecto. ¿Alguna vez lo han puesto de mojiganga? ¿Alguna vez lo han puesto de mojiganga? No, nunca jamás. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Que te pongan de relajo. Que te pongan de relajo. De nada. Amiguita, ¿alguna vez lo han puesto a usted de mojiganga? Depende de lo que tú le llames mojiganga, mi amor. ¿Qué significa mojiganga? Poder, no sé. Ponerlo de relajo. Ponerlo de relajo, de esta amiguita. Sí, a todo el mundo le han puesto de relajo en un momento. Aquí no ponen de relajo muchas veces. Está bien, gracias. Amiguita, ¿alguna vez lo han puesto a usted de mojiganga? Bueno, en qué... ¿En qué puesto pones tú la palabra mojiganga? ¿Qué significa mojiganga? Bueno, relajo. Enchercha. Muy bien. Bueno, no, pues sí. En realidad, no. En más, en el edificio 4 ponen... O sea, yo pongo más a nosotros de mojiganga. ¿Y a usted, amiguito? ¿Alguna vez lo han puesto a mojiganga? Ella. Mira, cada rato. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Jodiendo, man. Jodiendo. Gracias. Amiguito, ¿alguna vez lo han puesto a usted de mojiganga? Sí. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Mojiganga, ponete de relajo. Dí a ti, amiguito. De mismo que él. ¿Alguna vez te han puesto de mojiganga? Claro que sí. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Relajo. Chercha. De baila, lo que venga. Claro que sí, porque... Óyeme, imagínate. ¿A todos no pueden mojiganga? Hasta papi y mami me ponen a mí de mojiganga. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Relajo, que te pongan a ti de vainita. De vueltime. Claro. Venga, acá todos locos. Gracias. Amiguito, ¿alguna vez te han puesto de mojiganga? No. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Pregúntale a él. Pregúntale a él. Pregúntale a él. ¿Y a ti alguna vez te han puesto de mojiganga? No, no, no. Básquete. Deje. No, no, no. Tía amiguita, ¿alguna vez? Sí, sí, a él. Esa es comunicadora. Ella es comunicadora. Ella es comunicadora. ¿Tía amiguita, ¿alguna vez te han puesto de mojiganga? No creo. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Para mí creo que es relajo. A ver. ¿Sabes? ¿Qué me está haciendo sus tétas? Amiguita, ¿alguna vez me han puesto de mojiganga? ¿Qué significa la palabra mojiganga? No hay alguna persona de relajo. ¿Y para ti? No. ¿Nunca te han puesto de mojiganga? No. ¿Y qué significa la palabra mojiganga? No hay alguna persona de relajo. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Como que te cojan de relajo. Sí, sí. ¿Y a ti, amiguita? No. ¿Qué significa la palabra mojiganga? No sé. ¿Eso significa...? No hay preguntas. Sí, 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 sí. Ay. ¿Alguna vez me han puesto usted de mojiganga? De vez en cuando. ¿Qué significa la palabra mojiganga? ¡Ah! Demórate la que haga. ¡Ay, demórate! No, demórate. No, demórate. No, demórate. ¿Alguna vez me han puesto usted de mojiganga? ¿Qué significa la palabra mojiganga? No, demórate la que haga. No, demórate la que haga. Si, amiguita. No, demórate. ¿Qué significaba mojiganga? No me parece. ¿La palabra mojiganga? No. No sé si ha invitado, está bien. ¿Qué significaba usted de mojiganga? Es como que los he pedido. No. ¿Qué significaba la palabra mojiganga? Poner de relajo a una persona, dejarlo plantado. Más o menos por ahí. Gracias. ¿Mohiganga? ¿Qué significa la palabra mojiganga? No sé. ¿Qué me te han puesto aquí de mojiganga? No, gracias a Dios no. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Poner a una persona, bueno, qué sé yo, como un estúpido. ¿Qué? ¿De relajo? Eso mismo, de relajo. ¿Y a tiempo no es la cosa que es mojiganga? ¿Qué significa la palabra mojiganga? Mojiganga, me están poniendo de mojiganga. Adiós. A cada rato. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Cuando te ponen de, tú pasas de pendeja, cuando te creen que tú eres un pendejo y te quieren como jugar, jugar alguna broma o sin hombre te pegan los cuelos, eso que te ponen de mojiganga. Sí, pues muchas cosas. Cuando te ven la cara de boba, eso que te ponen de mojiganga. Gracias. Amiguito, ¿alguna vez lo han puesto a usted de mojiganga? Acá es la rato. ¿Qué significa la palabra mojiganga? De zambá. Poner a uno, hacer una vaina, cuando quieran hacer otra y lo se ve esa. Y a usted, amiguito, ¿alguna vez lo han puesto de mojiganga? A mí todavía no. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Lo cojan de relajo. Amiguito, esto ha sido todo por hoy. Se despide Jenny Tineo y en cambio regresamos a los estudios. ¿Alguna vez lo han puesto de mojiganga? Claro que no. ¿Qué significa la palabra mojiganga? Mojiganga, que relajo. ¿Qué más? Que relajo. ¿Qué más? Que yo haga lo que yo quiera contigo. Concherche, ¿tú sabes? Amigo, esto ha sido todo por hoy. Se despide Jenny Tineo y en cámara Rubén. Le despide Jenny Tineo y en cámara Rubén Lima. Regresamos a los estudios. ¿Alguna vez lo han puesto de mojiganga? No lo cojan de relajo. Concherche, ¿tú sabes? Amigo, esto ha sido todo por hoy. Se despide Jenny Tineo y en cámara Rubén Lima. Regresamos a los estudios.